hola gente buenos días esto puedes escuchar a benjamín man a.k.a. chivo gringo a.k.a. man the one and only porque yo tengo demasiado nombre no puedo decir todo que estoy haciendo este o en este buen buen día en este mañana que estoy haciendo ahorita estoy esperando por ever forever no hemos hecho un vídeo en un tiempo con ever forever pero vamos a un reunión en un rancho no sé exactamente dónde vamos a en la libertad un reunión con muchos youtuberos entonces sí posiblemente vamos a ver callejas vamos a ver el pirata pero yo espero que vamos a tener de vendida la maná de mira que estoy tomando estoy tomando local juice estoy tomando agua del calzón mano qué está pasando todo suave bien 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 mira agua del calzón pero no bro es una agua del calzón es gel libre con flor de jamaica con miel de caña muy bueno por el sangre man si tú tomas este en la mañana ayunando después tú vas a tener una erección bien fuerte la verdad y si quieres más más efecto tu puedes poner esta zapadilla o doji berries o tiga si chivo 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 hola mano a su casa aquí está con nosotros me alegra ir a traer si el segundo vez de mucho tiempo gracias 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 por acompañarnos y a la misma vez vamos llegando al puerto de la libertad estamos aquí estamos aquí en la en la levatad estamos aquí con turistiendo con con luís hola señor como estamos que tal como esta civo chivo chivo hola mano qué tal esto bueno a las 6 salió el chalate a las 6 salí el chalate entré a San Salvador a las 8 había un tráfico en Apopa pero no tráfico para usted no, vinimos y me pasaron a ustedes yo vengo a San Salvador estaba feo ese tráfico por una razón hay mucho tráfico en La Hoya no se porque es por toda la gente que va a trabajar a esta hora porque en el lunes también fue bien lleno entré como que iba a entrar a la Santa Tecla por la Chiuquipán primero comer te voy a decir un café y un pan dulce no desayuno yo estoy aquí mi amigo Chivo Ringo hola hermano ya listo para ir a la playa? si estoy listo no es ir a un rancho primera vez la de la patrona la que me regaña la dueña el cheque la dueña el cheque si hola mucho gusto mi esposa esposa bonita si gracias como se llama tu? jenny jenny mucho gusto hasta allá al fondo turistiano Luis siempre tu tienes el sombrero siempre el estilo mucha gente me ha dicho que no me lo quiten porque ya no parezco ahora hermano tu pareces como Tony Montana y tu estas de Miami no a ver si hay el estilo con la camiseta es que salen Scarface como Scarface mano ah si es cierto es una buena película esa de Al Pacino si exactamente él es de Cuba pero esa es así usaba si exactamente Beto dime dime porque tu vives allá en Madrid mira yo me fui para Madrid porque como se llama tu canal? Beto Gonzales SV si eso eso yo me fui para Madrid porque a ver cometí muchas solicitudes de trabajo aquí en el 2018 eso fue en el 2018 y metí unas 20 solicitudes de trabajo y no me salía a trabajo para nada de verdad que yo lloraba desesperado buscándo por mucho tiempo por trabajo trabajo un trabajo específico o trabajaba ahí generalmente metí a solicitudes en todos lados ajá y nada y nada no me salió entonces directamente pasó una casualidad de la vida siempre pasa algo y una familia por gracia de dios me dio la oportunidad de que pudiera salir pero simplemente me dieron la oportunidad para Europa no para Estados Unidos ajá gracias y bueno ahí estamos viendo que se acaba de suscribir la verdad que es buena onda siempre apoyando a todos los canales sean grandes sean chiquitos no tiene que importar hay que apoyar a todos los youtube ¿cuántos suscriptores tienes? tengo 238 con mi amigo y contigo voy a hacer 239 chivo chivo voy a hacerlo voy a hacerlo y con Luis estamos ahí también ya se suscribió pero bueno la verdad que me fui para allá y pasó todo eso y cuando llegue allá el segundo día empecé a trabajar ¿en serio? sí pero me mandaron a trabajar a la montaña con el frío y yo iba con una camisa así guau y como es la vida allá en Madrid para usted hicieron el jugo es difícil es difícil la vida es muy difícil no creas que el llegar allá para empezar no iba con papeles vas como turista entras como turista de Europa y hay que buscarse la vida hay que lograrlo es complicado no te creas que salir del país de su comodidad de su comodidad no venir a otros lados y llegar que todo el mundo no te conoce y tú tienes miedo porque vas de un lugar donde hay mucha violencia la verdad que te da miedo salir de allá de tu casa pero poco a poco pues fui afrontando la realidad y fui agarrando capricho a trabajar y trabajar y trabajar y gracias a Dios pues justo a los 4 años regresé aquí el año pasado semana santa estoy aquí pero estuve poco tiempo porque no me dio porque has regresado aquí por cuánto tiempo has estado aquí voy a estar hasta el próximo 2 de febrero porque no no puedo estar más tiempo tengo que regresar pronto la verdad pero fue porque entré en depresión lo que te estaba comentando depresión me dio depresión y ya no lo pude controlar eso me dio demasiado complicado he estado 5 meses en casa tirado porque triste pasaba llorando todos los días pasaba llorando todos los días y habían días de quererme hacer cosas ya sabes como le da uno y ya vamos 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 chivo 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 sigamos chivo que es Luis está allá esta ya Luis ¿Vas a ir con ellos? No me voy a ir con ellos. Él me dijo que me voy a ir con ellos. Si, allá nos vemos en el... Señor Evo Forever, has ido a la playa San Diego antes? Si, es bonito. El estero de San Diego también es bonito. El estero es donde se busca el río. Chivo. Y vamos a conocer el Pirata. Viene el Pirata. Viene Isa Adventure. Viene el Turistiano de Luis. Beto SB. El Chivo Gringo. Beto SB. Beto González SB. Y otros más. ¿Y qué es Paula? Tropica de Paula. Que va a venir dicen. Pero no Callejas. Callejas no puede venir hoy. Tenía compromisos. Invité a Zoya City también. Pero tenía compromisos también. Difícil. Casi hemos llegado a Playa El Amantal. Un rancho. Un rancho bonito. Super bonito. Grande también. Chivo, tenemos solo por un día. No por la noche. ¿A qué hora necesitamos salir? 5 o 6 de la tarde. Chivo, vamos a ver. Es bonito. Está bonito. Sí. Sí. Chivo. Entonces gente. Hemos llegado acá. En el rancho. Vamos a ver. Este es bien chivo. Super chivo, hermano. Es un buen pool. Es un buen pool también, hermano. Yo quiero un rancho para mí. Yo quiero un rancho. Vamos a ver la playa también. Y después voy a dar un tour. Un tour de la casita. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Ah, sí. Es una playa bien sola. No hay nadie acá. Si la gente quiere ver el Chivo Gringo, va a más playas en el futuro. Me avisa. Normalmente no me gusta la playa, pero a veces bonito. Con una bicha. Eso es bueno. Buena idea, la verdad. Una playa con una bicha. Qué chivo. Ah, hay olas. En otro lugar, Playa Las Flores, no hay olas. Un poquito de olas. Qué chivo. Sí, hay alguna gente. Hay alguna gente. Pero bueno, 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 bueno. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos la cocina. Un lugar para limpiar. La pila. Siempre, bro. Yo, esta es la cosa Latinoamérica ha instalado inside of me, yo. En cualquier país o donde, cualquier lugar estoy viviendo. Yo quiero un pila en mi casa. Esa es la inspiración Latino. Inspiración Latino en mi corazón. Pero no recuerdo exactamente si en Perú o en Colombia o en Ecuador ellos tienen pila. No creo que tienen. Pero en Guatemala, el sábado. Honduras. Sí. Cierto, tenemos. Sí, tiene. Come on, bro. Come on, bro. Come on, bro. Yeah. 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 How's this? Vamos a ver, vamos a ver. Wow. Que chivo. Que chivo, babos. Que chivo, babos. Que chivo, babos. Y un chivo gringo. Que más, que más para ver, que más para ver. Ah, pero este no está abierto. Y este? Por favor, sea abierto. Por favor, por favor. Sí. Chivo, mano. Ok. Está bien. Está bien. No es tan... Como dice eso? Luxury. Luxioso. No sé es esa palabra, pero posiblemente. Mira, gente. Mira que yo estoy comiendo ahorita. Concha de tus cocteles, mano. Y es súper rico. Nunca he comido antes. Esa es la primera vez. Pero es súper rico. Es increíble porque todos los tiempos he probado pescado aquí en el sábado. Es muy fresco. Es muy rico, la verdad. Me gusta mucho. Hola, Mateo. ¿Cómo estamos? Todo suave? Saludos. Hola, Diga. Como saludo al chivo gringo. Come on, mano. Saludos, Pico. Hola, Diga. ¿Tu hijo tiene miedo del chivo gringo? ¿Tiene miedo? Ah, sí, sí. Posiblemente es que... ¿Nunca he visto un gringo tan bonito antes? Sí. Eso es el problema. Te va a tocar receta. Todo va al sur. Guau. Chivo gringo. Está echando la coctelada, mira. Sí, fue súper rica. ¿Sí? Nunca he probado antes. Ah. Sí. ¿Qué es lo que estaba buscando? Bicho con buen butute. ¿Qué butute? Bicho con buen butute. ¿Qué butute? ¿Qué es butute? ¿Qué es butute? ¿No sabes? No sé. Miren este gringo lo que están buscando. Cuidadito. Cuidadito, eh. Cuidadito. ¿No te tienes que quedar con una salvadoreña? ¿O sí te quieres quedar con una? No sé. No sé. No sé si hay una bonita para mí. Si las bichas aquí se mueren por eso. Miren, miren los ojos que tiene. ¿Tú tienes una hermana para mí, mamá? Tengo una hermana, pero mi hermana no sé si le va a gustar. ¿Una prima? ¿Tienes una prima? Prima tengo también. ¿Pero tú qué quieres? ¿Quieres una salvadoreña? Sí, dámelo. No te la voy a dar. No? Muy descarado me lo has pedido. ¿Sí? Tienes que pedírmelo con formalidad. ¿En serio? Sí. Dímelo. ¿Me das permiso de andar con tu hermana o tu prima? ¿Mio? Sí. No, no. Tú me tienes que decir. Ah, hermano. ¿Puede dame la permisión para...? La bendición. La bendición. Si es bendición para conectar con tu hermana o con tu prima. Yo te la doy. Yo te la doy. Ya ahí es decisión de ella si te la doy. Yo puedo ser parte de tu familia, hermano. Está bien. Me vas a dar los papeles a mi hermana. El único gringo en tu familia. Eso bueno. Eso bueno. No. Yo te doy la bendición, pero es decisión de ella. Yo no puedo decir. Chivo, chivo. Entonces, hermano, si estás mirando, venía al chivo gringo. Venía al lado del chivo gringo. No. ¿Cómo? No seas malo, chivo. ¿Quién? Están buscando salvadoreñas. Eso malo. Eso malo. Ok. Te van a dominar. ¿Quieres que te dominen? Ellos van a dominar a mí. Sí. No te dominan. Ya aprendiste tú algo. Una muchacha no va a dominar. No te va a dominar. ¿Y entonces? ¿Qué esperas entonces? Es una mala palabra. Ellos me dicen. Butute. ¿A dónde? Butute. Mal palabra. Aquí no. Yo por lo menos no la he escuchado como mala palabra. Gente. Entonces, ¿es malo o no es malo la palabra butute? Necesito saber por qué. Butute. No, yo es la primera vez que la escucho. ¿La primera vez has escuchado esta palabra? La primera vez que he escuchado que le dicen butute. Wow. No sé. Me voy a informar. Ok. Y si alguien lo está viendo, infórmeme también. Sí. Es que no sé. Yo no sé. Realmente, ¿qué es butute? Porque butute yo... No sé. Lo siento como un instrumento para tocar. No sé. Ah, para tocar. Lo tocas. Lo tocas. Pero en una forma. No seas así. No seas así. Este es malo. Yo pensé que iba a ser... ¿Qué es butute? Yo creí que él iba a ser... ¿Más creado? No, no. No, no. Creí que iba a ser más serio, pero se me está descontrolando. Bicha, no le enseñen eso a este porque se está descontrolando y así no lo queremos aquí. No. No, son bromas. La verdad que buena onda el chivo. Es muy serio. Es muy serio. Ustedes tienen por naturaleza muy serio. No soy serio. Serio, serio, sí. No soy serio. Eso no, no, no. Soy los dos. Soy serio pero estúpido también. Estúpido. 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 Tonto. No, bromista. Sí. Eso también. No eres tonto, no eres tonto. Eres bromista. Ajá. Están las dos diferencias entre que uno sea tonto. Es como ellos es estúpido. Bueno, estúpido y bromista. Sí, es diferente. Entonces tú eres bromista. Sí. No eres estúpido. Sí, 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 exactamente. Porque una estúpida es que haces puras tonterías. Sí. Siempre. Sí. No, no habla con... Pensamiento. Con pensamiento. Ajá. Y él me está hablando con mucho pensamiento. Así que él dice que eso, pero no. O sea, es bromista. Y le digo yo que se me está descontrolando por eso. Se está haciendo muy Hayan. Hayan. ¿Sabes qué es Hayan, no? No. Es como alguien pasado de lanza. Como muy... Demasiado bromista. Excesivo. A veces, sí. A veces, sí. Excesivo, excesivo. Eso es gracioso. Él me ha conocido por como una hora o dos horas máximo. Él parece que estoy demasiado a veces. Eres muy... Eres muy... Eres muy... Es muy Hayan. Este marrudo cabrón también. Es otro hermano. Hola Chele, ¿cómo estamos? Bien. Yo también soy Chele, tío, pero soy menos Chele. Sí, soy más Chele. ¿Tú eres más Chele? Porque eres más guapo. Ah, sí, también. Soy más guapo también. Sí, yo es que mire, mire. La comparación... Sí, gracias. Mira, tío. Europa es diferente, tío. Sí, somos realmente diferentes. Yo soy medio mono, cabrón. ¿Qué dices? ¿Cómo estás, hermano? ¡Ey! ¡Qué onda, cariño! La que pega, la que te corte, por favor. Ahí va a dar un número de bolsa. ¡Gracias! Ahí va a salir una lina sacra. Y la de la dueña. Ayer compré esta camiseta ahí en el centro de San Salvador. Ayer. Me la dieron en 6 dólares. No, 7 dólares me pidieron. ¿En serio? Y como todo buen salvadoreño pidiendo rebaja, me la dejó en 6.50, pero como le compré 3, me la dejó en 6 dólares. Así que miren. Bien bonitas las camisetas. Sí, bueno. ¿Cuántas compraste? 2. Compré 3. ¿Pero el mismo diseño? No, hay diferentes colores. Están bonitas todas. Así que cuando quieran camisas, ahí en el centro de San Salvador iban a comprar. Siempre, cada 2 o 3 meses, ellos están trayendo nuevos. Porque nunca he visto estos diseños antes. Es nuevo. Pero tenían muchos, como unos 10 diseños diferentes. Este es el cuello normal, pero había unas con un cuello así en uve. Otros que son así como traslapados. Sí. Hay diferentes variedades. Super chivo. ¡Hey! Miren, les voy a presentar al chivo gringo. Sí, al chivo gringo. Viene a turistear con todo nuestro... No soy de Australia, hermano. De Inglaterra. No de Australia. Ah, ahí está. No de Australia. Es que hace un momento yo les mencioné que era de Australia y no, estaba equivocado. Sí. Muy equivocado chivo. Un gusto de conocerte. Sí. Un gusto humano. Te he visto en los videos de Isa. Gracias a él. ¿Cómo? ¿Tu esposa cocinaste esto? Cocina mi esposa, miren. Por eso estoy así, ve. Sí, gordito. Por eso estoy bien pechito. Pero Isa más gordito que usted. ¿De verdad? Sí. Sí. Y le voy a presentar a Ever. Aquí está Ever Forever. Ever Forever. Ever Forever. Ey, qué rico. Ey, ¿sabes cómo llaman ese plato? ¿Cómo se llama? El plato. Oh, qué bolo. A ver, ¿por qué? Porque todo es frito. Ah, claro, claro. Y el bolo de al borrachito le gusta. Oh, bien frito. Ey, pero Ever es rico. ¿Sí? ¿Quién lo hizo? Mi esposa ahí. Tu querida esposa. Ey, qué chévere. Sí, hombre. Bueno, aquí Ever Forever. Saludando aquí a Benji. Sí, un gusto. Sí, ha sido un placer estar aquí con ustedes. ¿No, hombre? No, el lavado. ¿Ah? ¿Está ahí? ¿Cómo? Allá, a la orilla. ¿Cuánto hay cámara? No. ¿Cómo le dice? Sí, sí. Ok, chico. Una, dos, tres, en... Oh, es refrescante, ¿no? Apreta, para que no se te mueva. Disfrutando Ever Forever. Disfrutando. Disfrutando de tu vida en El Salvador. Sí, exactamente. Félix, un clavado pues, un clavado, Félix. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Viene... Porque yo fui... Espera, espera. Dale, dale. Sí, así, así. El pirata de Chalate se va a echar un clavado. Así, dale. Radio Valle, caro. Bueno, vamos a hacer un clavado porque yo fui, tío, de los paralímpicos, tío. Uno de los mejores paralímpicos. El de más discapacidad intelectual, tío. ¿Paralímpico? Te voy el más loco del todo, loco. Me he dejado las chiches ahí. Te las reventaste ahí. Sí, no puedo volver a dar de mamar, cabrón. Mi hijo se va a morir, señores. Tío, ay, qué pena, tío. Y ahora, ¿qué le doy? Te necesito un leque, tío. Te necesito... ¿cómo se llama aquí? Te juega de puta mucho. Es la patal. Pirata. Dime, 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 dime. Me voy a agarrar un trago. Dale. Estamos aquí. Y seguimos aquí. No nos vamos a ir. Es la única manera de guardar nuestra pena entre tanta mierda olvidada. ¿Y por qué llorar? ¡Ay! 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 Me lo has dejado morado, tío. ¡Lo tengo morado, tío! ¡Mira, qué puño lo está morado! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Sácame! ¡Que me ahogo! Socorro, socorro con las dos manos totales que es un motor peligro, tira, tira duro, tira duro, eso, tira compadre que me caigo Mira Andy, mira como llego, mira como llego, es majicito Hey what's up guys, what's up guys, what's up guys, hey hey hey, no te has ahogado? What's up bro? No, no, si, puedes nadar? Si, tu no puedes nadar, no, tu no puedes nadar, no, tu es mariposa, no puedes nadar Hey what's up guys, what's up guys, what's up guys, oh man, me gusta, oh suavecito, suavecito It was the gift from my brother, ah si, girlfriend, ah tu girlfriend, tu novio, su novio, de mi hermano, de mi brother, su novio, su hermano, voy a saludar a toda la gente, what's up guys Es un nuevo episodio de El Chivo Gringo vs El Mango Verde, vamos a ver si me gusta este tiempo no my frito Ok fail No, por... No, por... ¡Basura! ¿Cómo conociste tu pirata Bicha? Pues, nos conocíamos de hace años, cuando yo tenía el grupo de rock. Nos habíamos visto en unos conciertos por ahí. Y dio la casualidad que años después, su mamá era seguidora mía. Entonces, viendo los videos, ella de repente en la tele dice que vio a ese tipo lo conozco yo. Y su mamá le decía que no, que no, que a ese tipo ya lo conocía yo. Consiguió el teléfono, me llamó, volvamos a tomar contacto y llegó el amor. Sí, mucho amor, mucho amor. Tú eres un reggae rastafara, entonces tú te gusta el amor. Sí, mucho, tío. Sí, da mucho amor. Y también esa otra pregunta, yo estaba pensando, porque me dijiste la otra vez que tú estabas muy influyente con punk rock. Pero, ¿dónde encontraste el amor por reggae? Y rastafara la comunidad. Me gustaba, siempre he sido de punk rock como música, pero creo que mi ideal y mi corazón siempre fue más rastra, tío. Y bueno, en los ritmos de escuchar mucha música, mucha música, me he ido más al reggae, pero... ¿Quién te gusta? Gregory Isaac. Me gusta mucho el reggae en castellano, en español. ¡Oh! ¡Puchica! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Benji! Tú eres bueno honda, tú. ¡Qué rico, mamá! Sí, bueno honda. ¡Mafiú! ¡Hola! ¡Benji! ¡Tu hijo tenés miedo de mí! ¿Tenés miedo? ¡Tenés miedo! Decís, 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 decís tu negocio ahora, me tiembro. ¡Buenas mamá! ¡Mira! ¡Tú tienes la cámara! ¡Tú tienes la cámara! Tenemos servicios de renta de vehículo, ¿verdad? Para todas las personas que vengan de vacaciones, que vengan chelitos, negritos, no importa. Todo y cuando te tengan para pagarlo, estamos a la orden. Si, al aeropuerto entregamos el vehículo. Ah, al aeropuerto. Si, ahí lo entregamos. Ah, ok. Y también lo recibimos ahí mismo, ¿verdad? Si. Pero en caso que el cliente quisiera que se lo lleváramos hasta la puerta de su casa, sólo tiene un costo adicional. Ok. Pero sí, tenemos un buen precio. ¿Y cuándo vale? Desde 25, desde 25 dólares. ¿Cada día o? Cada día. Tenemos desde 25 sedanes, 30, 35, camionetas de 35 hasta 50 dólares y picaf de 45 hasta 70 dólares. Voy a comprar una botellita, que no se entere nadie, pero voy a comprar una botellita al súper, eh. Que no se entere nadie. Ah. Que no me grabes, te digo que no me grabes. No entiendo, es español. Voy a ir a comprar una botella. Ah, un trago. Sí. Chivo. ¿Y qué? ¿El ron? ¿El ron? Sí, eso es bueno. Mira, gente. Sí. Buen provecho. Buen provecho. ¿Qué pasó? Señor Luis. ¿Ya se bañó allí? ¿Eh? ¿Ya se fue a meter al mar? No, no me gusta el mar para bañarme. Cuidado allí. Sí, peligroso. ¿Peligroso? Ah, ok. Pero por lo menos la vista está bonita. Ajá. Elmer, Elmer. ¿Qué tal? ¿Dónde eres tú? No soy boi. No soy boi. Soy man. Y tú eres mariposa. Soy man. Tú eres mariposa. No, mam. Mentira. Mentira. ¿Dónde es? Ah, es tu dron. No. Es tu dron. Wow, eso es un buen dron, mano. ¿Por qué compraste eso? Es natural, un dron natural. Oh, parte dos, mano. Parte... Fuck that, bro. Fucking hell, esa arena, mano. Let's go. Espérate, espérate. No, 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 como antes. No, no, como antes. No, como antes. Se había quemado. Sí, sí. No, pero... En el lunes fue mucho más peor. ¿En serio? Sí, fue peor. Sí, fue peor. ¿Por qué? Porque es fuerte. Es fuerte la corriente, los alas. Ajá. Sí, sí. ¡Majito! ¡Majito! ¿Cómo parece? ¿Parece bien? Sí, pero me doy porque tengo que bajar el dron. Ah, chivo, chivo, chivo. Sí. ¡Uh! ¡Puchica! ¡Uh! ¡Puchica! Están diciéndome que es peligroso. ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Chivo! ¡Eso! ¡Chivo, mano! ¡Eso! ¡Chivo! ¡Eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Entiendes! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso es peligroso! Por cierto. ¿Había un concierto grande? ¿Un concierto? ¿Otra vez? ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Voy pagar! ¡Pagar! ¡Voy pagar! ¡Otra vez! ¡Voy pagar! ¡Voy pagar! ¡Que triste! Soy el arco Ya se muero mucho de tarde ¡Estamos allá! ¿Estás listo? ¡Las! ¡P*****, ya tenéis más pena! ¿Quién es el electrónico? Frequel cantar, cantar, cantar Benji, tu ayudas este es el ritmo como es chidia, ritmo y sando como estamos en el chino ahora de donde has venido amigo, que yo quiero escuchar, de donde Inglaterra eso está bueno pregúntale, pregúntale de donde has venido queremos saber de Madrid de Madrid se motivó a los gringos que viva el salvador hola, como te llamas amigo hola, como te llamas es el salvador Isas Venture hey, cuando se van a suscribir al canal de Isas Venture vamos a seguir tus aventuras tus videos y vas a estar ahí todos nosotros esa va a la vida hey, porque ya se me pido bien, vamos a ver dale, dale novia, novia, perdón no, no, no soy mariposa ya la encontramos yo no soy mariposa tú mariposa él está buscando para él sí, sonrisa hay dos mujeres salvadoreñas que quieran ahí un inglés y otro centro americano centro americano requisito, requisito que puedan echar pupusas que puedan echar pupusas sí o se quita de la frontera no importa no importa ah, bueno, Leo leo, leo leo, leo leo, leo leo busca leo fue bueno porque él le puede encontrar terreno y le puede encontrar también una buena así es cierto la función hey, está bueno ahí Luis la función chivo Isa chivo Isa no 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 Benjamin Benjamin no no Bogdad hey ven, ven, ven y aquí tenemos Everdelson hey no se han dado cuenta que hasta ahora se han venido a conocer los dos hermanos se parecen los dos yo, nosotros sí esto es hermano hermano, venga, venga, venga hermano venga, venga venga, venga somos hermanos somos hermanos hey, hey bigotones son hermanos bigotones mi hermano venite hombre, venite sí, tu primo tu ex primo un abrazo hermano no, 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 baby feste está allá hombre los hermanos los hermanos chivo hermano chivo hermano lo que pasa es que el papá era piloto este el hacía en Inglaterra y el hacía en Washington lo bueno es que estamos disfrutando vamos, vamos, vamos desde abajo del océano vamos a andar como Michael Phelps señor touristiando señor touristiando hey touristiando sí what do you think about sushi? me gusta es muy bonito me gusta como los colores todas están mezclando bonito es bonito bonito voy a ver voy a ver gente es tu charada y mira ahí hay la luna y vamos a ver vamos a ver el majecito corriendo parece como bonita mira como bonita eso es veinte mira es tu boy es tu charada el chivo gringo y no creo que hay más para grabar entonces vamos a ver en el próximo es tu boy es tu charada que eso es un poquito demasiado bonito si bonito vamos a atardecer un poco peligroso pero vemos si un poquito peligroso ven y ven gente nos vemos que es el problema pirata no yo hablaba de amor nada más si tu vas a pisar eso es bueno no quiero eso turisteando con bolito turisteando con bolito ya busque el sombrero si no me regañe mi esposa si como es rojo ahí está gente estamos buscando por el sombrero de turisteando con Luis señorito donde es el sombrero? turisteando donde es el sombrero? mi sombrero como puedes olvidar tu sombrero? eso es muy importante ahí está ahí está chivo yo llamo el sombrero señor Eric tu encontraste el sombrero el sombrero con todo y cámara muy importante eso sin batería en la cámara ahí está chivo más chivo el capo como es turisteando con Isa? eso parece bien hermano tu necesitas Tú eres un maje totalmente. Sí, pero... Siempre siento maje. No tengo que andar patrocinando marcas deportivas. Eso me lo han dicho. No, mentira, mentira. Es porque te gusta ser maje. El cuero de Madrid. Beto S.B. a maje de Madrid. Este chivo es un gran... Bueno, no más no lo va a decir. Gran relajo. No, gran relajo estoy diciendo. Ah, sí. Un gran pícaro. Pícaro es una cosa, relajo es otra. Relajo es el que te gusta el desorden. Relajo y pícaro. Y pícaro también. Pícaro ya me pidió las bichas. Así que vamos a ver quién le conseguimos. Sí, yo voy a conseguir. Chao.